¡Hola! ¡Feliz día tengan todas las personas que nos escuchan a través de Facebook Live del 102.1 FM Madrid y en Radial FM en México! La cápsula de hoy será sobre la tan escuchada frase ¿Mi hijo o hija ya tiene edad para...? ¿La recuerdan? ¿La dicen? ¿La han escuchado? Seguro que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar a fondo dicha frase para lograr poco a poco esa congruencia relacional que tanta falta hace Un niño o niña entre 6 y 12 años tiene la edad perfecta para adquirir el aprendizaje sobrevivencia desarrollado en cápsulas anteriores Tiene edad para jugar, para investigar y divertirse Tiene edad para probar actividades físicas que le llamen la atención y que sean de su agrado Para que cuando encuentre la que le gusta, la que le motive, la practique con constancia, seriedad y responsabilidad Tiene edad para cuidar y asear de manera completa y consciente su cuerpo Tiene edad para reafirmar aquello que le hace sentir bien o mal, expresarlo y defenderlo ante sus familiares y amigos Tiene edad para afianzar vínculos con aquellos amigos con los que comparte valores, gustos e intereses En este sentido, si las cosas en casa funcionan bien, sabrá identificar con facilidad aquellas acciones y o juegos, entre comillas En los que participa con sus amigos que pueden ponerlo en riesgo O que los que al contrario le ayudan a aprender de los demás practicando la colaboración, solidaridad, respeto, paciencia, tolerancia Sin perder de vista su autodefinición Tiene edad para empezar a comprender que aunque hayan cosas que admira de otros o que le llaman la atención No dejarse influir si aquello no lo lleva a ningún lugar saludable y funcional Tienen edad para tener celular o móvil Tienen edad para quedarse solo o sola en casa Tienen edad para tener novio o novia Tienen edad para jugar a videojuegos indicados para edades mayores Para jugar online Para pasar toda la tarde viendo videos de internet Tienen edad para cruzar la calle Para ir solos a la tienda Para quedarse en casa de alguien más Para hacerse cargo de su hermano menor Para empezar a trabajar Tienen edad para... Gran frase, ¿cierto? ¿En realidad las distintas actividades que niños y niñas hagan no van en función de la edad? Deberían ir en función del grado de autonomía, independencia, seguridad, confianza y resolución de problemas que ellos y ellas vayan desarrollando o que tengan ¿Podrías identificar qué tanto de lo antes mencionado lo han adquirido tus hijos? Viéndolo así, la cosa cambia, ¿verdad? Viéndolo así, entonces puede resultar más claro que si no han desarrollado lo anterior Sería ilógico pretender que se enfrenten a determinadas circunstancias sin las herramientas necesarias, ¿verdad? La tarea entonces consistirá en dotar de herramientas y potenciar recursos personales en nuestros hijos ¿Y cómo hacerlo? ¡Uf! El tiempo se me agota ¿Te parece que continúe con este tema el próximo domingo? La próxima semana te prometo, te diré algunos indicadores para que la frase Tiene edad para se convierta en Tiene la fortaleza y seguridad emocional para Soy Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta Me encuentras en el 642-198-176 Redes sociales, conocer y crecer Sigue disfrutando Mexicanos por España ¡Un saludo!